Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video y esta vez será que han revelado las skins del pase de batalla de la temporada 5 de Fortnite Y aquí les muestro una imagen oficial de las skins, aún no se sabe que más cosas están en el pase, cuando sepa algo lo traeré al canal Y bueno gente eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyará a Dios muchísimo y nos vemos en el siguiente video, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!